Música Así mismo el día de hoy estuvimos recepcionando y haciendo ya la distribución de los equipos informáticos que van a ir para las 60 unidades de salud familiar de Itapúa. Este en un primer momento son para 60, después serían para las 11 nuevas unidades de salud familiar que faltan por implementar el GIS. Y son 180 computadoras, 3 computadoras para cada unidad de salud familiar con su tiquetera de impresión para la farmacia, con su CPU completito. Esto va a ir y va a agilizar un poco el trabajo dentro de la USF. Va a haber una computadora en admisión, una computadora en consultorio y una computadora en farmacia. Entonces eso va a estar todo comunicado y ya el médico no va a tener que hacer la receta. Se va a agilizar un poco la atención a los pacientes y va a ayudar mucho también a tener un dato certero de la carga de medicamentos, de la provisión de medicamentos, de los tipos de enfermedades que tenemos en la población. El médico ya va a cargar todos los diagnósticos, ya vamos a ir dejando un poco de lado las planillas. Entonces eso es un gran avance para todo el departamento de Itapúa. Esto se está implementando a nivel nacional. Ya los hospitales distritales, los hospitales regionales y los centros de salud ya están utilizando el sistema GIS. Y entonces nosotros esperamos que en las próximas semanas ya también estén instalando en las unidades de salud familiar. Aparte de brindar la comodidad para el equipo médico, para el equipo de las unidades de salud familiar, doctor, esto también representa como una base de datos poblacional y también para ustedes, que es muy importante, como región. Así mismo. Nosotros normalmente hacemos nuestro control de gestión a nivel nacional y llevamos datos. A veces se nos escapan datos por no tener un sistema informático donde automáticamente ya se cargue en el sistema. Entonces esto va a mejorar la calidad de datos que tenemos dentro de nuestra población. Hay muchos datos que se duplican. Entonces nosotros necesitamos tener una radiografía oficial de cómo se está comportando el departamento de Itapúa dentro de las enfermedades crónicas, las infecciosas, todas las enfermedades. Entonces eso va a ir cargado en el sistema y va a agilizar muchísimo el trabajo para todos los programas que tenemos en la región. Doctor, todo equipado, ya se va, se instala y ya empieza a funcionar. Así mismo. Esta instalación va a correr a cargo de gente de nivel central, porque es un equipo técnico que trabaja a nivel central. Ellos van a estar viniendo y recorriendo cada USF a instalar las computadoras. Nosotros vamos a ir entregando y ya los técnicos nos van a estar avisando cuándo van a estar visitando las USF para poder hacer la instalación del sistema GIS. Esto ya se entregó una pequeña parte y se continúa cuándo, doctor? Sí, el día de hoy ya entregamos a los distritos ya aledaños y ya mañana continuamos y esperamos terminar las 180 computadoras y las 60 unidades el día lunes.